En el siguiente reportaje tenemos más información sobre esta señora que es tan cercana a la Presidenta de la República. Carla Ramírez se dedicó a investigar con la unidad de investigación los títulos que ha presentado esta señora dentro del legajo que se presenta siempre que uno tiene que trabajar para el Estado. Y resulta que los certificados presentados contienen la firma de un señor que dice que él no los ha firmado. Por lo tanto los certificados no cumplen con un requisito esencial. Hay algo que no está bien. Además los certificados son otorgados por el Instituto de la misma señora Grica Azayac, donde ella dice que ha seguido cursos. Pero veamos el reportaje de Carla Ramírez. Grica Azayac, hoy la mujer más cercana a la Presidenta Dina Boloarte, parece haber cruzado la línea que existe entre una irregularidad y un delito. Para ocupar el cargo que hoy ostenta en el despacho presidencial, ella ha presentado tres certificados de estudios adulterados, apócrifos, cuyas rúbricas son negadas de forma tajante por su propio autor. ¿Usted nunca supo que estaba haciendo su nombre usado para esta resolución? No, ya no de ahorita, es un delito. Lo que usted me está diciendo, hay documentos firmados con mi nombre, eso no tiene nada de veraz. De altas aspiraciones, Azayac no quiso quedarse solamente con el gusto de escoltar a Dina Boloarte en el histórico 7 de diciembre. Ella, una semana después, logró su primer trabajo en el despacho de Boloarte, su primera orden de servicio como apoyo administrativo. ¿Cómo hizo Grigas a Jack para lograr burlar los filtros legales del Poder Ejecutivo y sustentar sus títulos con documentos que el propio firmante no reconoce? La respuesta del próximo dolor de cabeza para el Poder Ejecutivo está en este inmueble en litigio. Aunque no es el pasaje zarratea, está en Breña, con precisión, en la avenida Bolivia 724. Este es el domicilio de Azayac. Y aquí también funcionaron la asociación educativa Florence Nightingale y el Instituto Virginia Henderson, de los que ella ha sido entusiasta presidenta y representante legal entre el 2008 y 2022. Desde aquí, el 2019, Grigas a Jack buscó un nuevo licenciamiento del Ministerio de Educación y propuso como director general al señor Roberto Justo Tejada Estrada. Un amigo mío me propuso para ser director de un instituto y tuvimos una reunión somera en donde no llegamos a un acuerdo, porque tenía que haber un acuerdo en ambas partes. ¿En esa reunión participó la señora Grigas a Jack? ¿Lo puede decir con seguridad o...? No, no te lo podía decir con seguridad, pero una persona similar a ella, una mujer estaba ahí y otro señor. No recuerdo mucho. ¿Y usted aceptó ser propuesto como director para esta resolución ministerial? No, porque no llegamos a un acuerdo. Tejada no aceptó el cargo, pero su apellido fue usurpado más de una vez. Según este certificado, Grigas a Jack sacó en su propio Instituto Virginia Henderson el título profesional de enfermería técnica, con la firma de Roberto Tejada como director general. ¿Es su firma, señor? No, definitivamente no. La fecha también me asombra mucho más. Por intermedio de mi abogado le voy a hacer llegar todos los documentos que acreditan que ese documento es totalmente falso y cuál era mi condición en esa fecha. Este certificado de libertad del INPE confirma que Tejada estuvo recluido en un penal entre el 2 de noviembre del 2020 y el 26 de mayo del 2022 por una investigación de presunta corrupción en una universidad pública. Estando preso todo el 2021, es imposible que firmara el título académico que la señora Asayac ostenta. Por favor, vuelvo a advertir que tengan cuidado porque cuántos documentos por lo que ya estoy evidenciando podrían estar circulando. Recién desde hace nueve meses, Tejada se encuentra bajo arresto domiciliario sin sentencia. Para su malestar, aquí lo buscan la prensa y algunos enviados del despacho presidencial. Estamos visitando al señor Tejada y Palacio de Gobierno le envía información preguntándole por otros certificados de la señora Grica Sayac, asesora de la presidenta Boluarte que lleva la firma del señor Tejada. ¿Usted reconoce haber firmado alguna vez estos certificados? Ninguno, ninguno, estoy muy sorprendido. Quien lo envía es la jefa del órgano de control institucional del despacho presidencial, la señora Sally Ochoa Antezana. Hemos visto que se ha juntado certificado, otro certificado de la señora Grica Sayac que lleva la firma del señor Tejada y que nos acaba de decir que él nunca ha firmado esos documentos. Los documentos que la asesora de la presidenta Dina Boluarte ha usado para acreditarse. Y que, dada el testimonio directo, son falsos. Ya. Muy amable, señor. Una sorpresa. Justo en plena entrevista llega el despacho presidencial. ¿Qué es lo que le preguntan? Es solicitud de información. Sí. Hay que decir que Grica Sayac Oveso es avesada. Para ocupar los sillones de palacio, ella ha presentado esta hoja de vida. Este CV con tres certificados por los que el órgano de control interno acaba de abrirle investigación. Y este proceso se ha abierto justo tras el pedido de la Unidad de Investigación de Cuarto Poder para acceder a dichos documentos. El primer diploma de su instituto, Virginia Henderson, acredita que a Sayac siguió el curso virtual de traslado y seguridad del paciente COVID-19. Es del 16 de octubre del 2020 y está firmado por Tejada como director. El segundo es por supuesta participación en el curso bioseguridad en tiempos de COVID-19. Es del 15 de febrero del 2022 y lo firma también Roberto Tejada, que en esa fecha estaba recluido en un penal. El tercer certificado que Grica Sayac ha presentado a Palacio de Gobierno es de paramédico. Es del 16 de septiembre del 2022 y también lleva la rúbrica de Tejada como director general. Son tres certificados. El primero por traslado y seguridad del paciente COVID-19 de fecha, 16 de octubre del 2020. ¿Definitivamente usted lo firmó, sí o no? No, definitivamente. Y como le dio a mi abogado, le va a dar información referente a mi situación. Oh, entiendo. Que evidencien la falsedad de toda esta documentación. Grica Sayac, la mujer que todos cuentan llama a los ministros de Estado o al voz extendida de Dina Boluarte, tiene más, bastante más que contar o aclarar. La señora también presenta este certificado de estudios con notas, con calificaciones. Vemos el nombre nuevamente, Grica Sayac, obeso. Y también está su nombre, señor Tejada, y su firma. ¿Tampoco lo reconoce? No, no. No son míos. Recuerda que estoy dentro de un proceso, ¿no? Los abogados de Tejada ya tienen en la mira a Grica Sayac, desde noviembre del año pasado. Desde la vez en que Cuarto Poder descubrió que el actual superintendente de Zunafil, Víctor Loyola, también tiene un certificado de trabajo del Instituto de Sayac, Virginia Henderson, con la firma de Tejada. La verdad, indignante, porque como cualquier persona, de repente podemos estar inmersos en una investigación, como es mi caso. Yo me encuentro cumpliendo un mandato judicial y es mi obligación como ciudadano, mientras mi investigación corra su proceso. Pero hay gente que incurre en faltas mucho más graves, podría decir, graves. Y son asesoras presidenciales. Y tienen los mejores cargos, los mejores puestos. Qué mejor puesto que el de Azayac, de absoluta influencia en el despacho presidencial. Qué mejor puesto que el de Loyola, cabeza de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Zunafil. Ambos tienen mucho en común, aunque lo niegan. No se presta suspicacia a que la señora Grica Sayac, actual asesora de la presidenta Ina Boluarte, también visitaba las oficinas del despacho viceministerial del Ministerio del Trabajo, edificio donde usted también, digamos, está. Todo se puede ser suspicaz, dependiendo de la forma como usted lo pueda entender e interpretar. Las personas son libres de poder entender de la mejor manera las cosas. ¿Usted alguna vez vio a la señora Grica Sayac cuando estuvo en el edificio del Ministerio? No, jamás. Nunca la he visto a la señora. Tampoco, cuando ustedes salgan las fechas, yo llegué en, me parece, finales de noviembre del año 2021 como asesor, porque yo tengo una carrera en la inspección del trabajo. Es muy difícil creer en el jefe de Zunafil, quien también lleva una investigación por acoso sexual. Difícil entender que no conozca a Grica Sayac cuando ella misma le firmó este certificado de trabajo hace apenas un año. Cuando Loyola dice, fue jefe administrativo de personal de uno de sus institutos. Los abogados consultados hablan de la comisión del delito de falsificación de documentos con penas que van de los 2 a los 10 años de cárcel. Pero más allá del código penal está el escándalo. Está la insistencia de llevar personajes altamente cuestionados a que formen parte de las más altas esferas del poder. Lo último que dice Carla en su reportaje es sumamente importante. Uno de los peores legados del gobierno de Pedro Castillo ha sido llenar el Estado de personas que no cumplían con los requisitos ni de idoneidad ni de honestidad. Y eso al final lo que hace es que los ciudadanos no tengamos los buenos servicios que merecemos. Vamos a precisar algunos temas más con nuestros reporteros aquí porque hay algunas cosas que siempre se quedan fuera de la nota y es importante saberlas también. Eduardo Quispe, Carla Ramírez están conmigo esta noche. Eduardo, voy a empezar contigo porque quisiera que le precisaras al público exactamente cómo se supone que trabaja esta señora Grica Sayac, dónde físicamente se ubica, qué es lo que ella se supone que debe hacer y qué es lo que hace. Saludos, buenas noches. Se supone que ella es una funcionaria administrativa dentro del despacho presidencial. Pero sin duda, y lo hemos demostrado ahora con los reportajes, es la mujer de mayor confianza de la señora Dina Boluarte y no lo es desde ahora sino desde hace mucho tiempo y la acompaña en el cargo presidencial cuando ella va a juramentar como presidenta. Ella trabaja afuera de la oficina de la señora Boluarte. Es a muy pocos metros, es una ubicación muy privilegiada la que tiene en verdad porque la tiene la señora Boluarte a la mano a la señora Sayac. Y ella en la práctica es, digamos, tiene un cargo menor administrativo dentro del despacho en los papeles, pero en la práctica le hace la agenda a la señora Boluarte. Las fuentes de Palacio nos dicen que intervino mucho cuando se decidieron los ministros y la acompaña a casi todas sus actividades. Y además de esto, lo que ahora se ha visto que es nuevo, tiene una relación con ella muy íntima y personal, por lo menos desde la campaña presidencial. Entonces, en el papel, ella tendría un puesto que no necesariamente, digamos, tendría demasiada relevancia, pero en la realidad sí tiene una importancia por la cercanía que tiene y la influencia que por lo tanto podría tener en la presidenta, ¿crees tú? Claro, porque además ella entra el 15 de diciembre a Palacio y le hacen un primer contrato por 2.000 soles hasta enero. Y actualmente ella puede seguir entrando a Palacio porque tiene un contrato por 50 días que empezó el 20 de enero. Y que debe concluir más o menos el 11 de este mes. Acá estamos viendo el dibujo de dónde se ubicaría esta señora. ¿Esto es el escritorio de la presidenta? Sí. Y afuera de su oficina, la mano izquierda, ahí hay otro escritorio que usa a Grika Sayaka. O sea, directamente... Sí, no, el trato es directo. No, y además las personas que entran pasan por ella. Claro, el trato es directo. Literalmente. Claro, y las fuentes nos dicen que es, como te digo, la mujer que le habla al oído a la presidenta de la República. No es cualquier persona, pero digamos en los papeles, aparentemente, digamos, es una trabajadora más. En la realidad no lo es. Y bueno, en tu reportaje se veía que está involucrada en el intento de obtener un inmueble por una prescripción adquisitiva, que es un mecanismo legal, pero para el cual ella no está cumpliendo los requisitos legales. Eso ha quedado bastante claro en el reportaje. Carla, tú desarrollaste el tema de los certificados que ha presentado. No es que se necesite ser paramédico o especialista en traslados de pacientes de COVID para trabajar en un puesto administrativo, me imagino. Pero lo grave aquí es que la persona que los firma no los puede haber firmado. Así es. Esta historia empezó cuando accedimos a un certificado de la señora Sayac, que está emitido, firmado en agosto del 2021 por el señor Roberto Tejada. Sucede que el señor Roberto Tejada, en esas fechas, se encontraba detenido, estaba en prisión. Él estuvo detenido, según un documento oficial del INPE, entre el 2 de noviembre del 2020 y el 26 de mayo del 2022. Es decir, todo el 2021 estuvo preso. Y según la señora Sayac, en el certificado que podemos ver, él era su director, el director de su instituto. Entonces, tenemos un problema. O el director de su instituto estaba preso, o no era el director de su instituto. Esa es una. La otra es que el señor ha declarado en cámaras que esa no es su firma. Pero, ¿qué ha dicho la señora Sayac? ¿Llegó a contestarte? Eso es importante. El señor dice que definitivamente no es su firma. Ella presentó tres certificados al Palacio de Gobierno que el órgano de control va a su casa cuando justo estábamos grabando con él. Pero va en el contexto en que la unidad de investigación había solicitado por transparencia esos documentos. Entonces, es que ellos... La unidad de investigación nuestra solicita estos documentos. Y entonces, en Palacio de Gobierno se ponen a investigar también. Así es. Eso, todas las fechas coinciden. Van y preguntan por otros tres certificados que tienen... Uno de ellos, otra vez, el 2021, como fecha de emisión firmada por ese señor que dice, yo no lo firmé. Es más, en ese momento yo estaba por una investigación detenido. La señora Sayac hoy me ha respondido vía WhatsApp diciendo que sí ha cursado esos talleres. Dice que sí son originales los documentos y que incluso el Ministerio de Educación ha certificado a ese señor como su director. Ya, pero que el Ministerio certifique algo se opone al hecho de que estaba preso. Eso consta. Porque el señor estaba en una institución pública, penitenciaria. Pero más, esto, lo que él sí recuerda es que antes de ser detenido, tuvo una reunión donde le preguntaron para asumir el cargo. Pero él nunca cerró ningún contrato, nunca aceptó nada. Entregó su currículum, digamos. Así es. Pero llama la atención que la señora Sayac diga que el Minedu ha certificado a este señor porque hemos tenido acceso también a una resolución en la que ella presenta a este señor. Y al señor le sorprende que hayan tomado su nombre para el proceso de licenciamiento del instituto de la señora Sayac. Ahora, de este instituto, y con eso pasamos a la siguiente nota, porque todo esto que ha sido muy bien investigado por ustedes y la unidad de investigación seguramente traerá más consecuencias. Pero de ese instituto también sale un certificado de un señor Víctor Loyola. Así es. ¿Quién es el señor Víctor Loyola? El señor Víctor Loyola es actualmente superintendente de Sunafil. El señor Víctor Loyola fue llevado al cargo como asesor del ex viceministro Jaime Ríos, que sale en un video celebrando el cumpleaños de la ex premier Betsy Chávez. Que además sale en el reportaje de Eduardo, la foto de ellos dos juntos. Este entorno, perdóname Sol, lo pongo en contexto, es importante, ¿por qué? Porque la señora Gríka Sayac también emite dos certificados laborales, con la firma de este señor que dice que jamás ha trabajado para ella. Dos certificados laborales a favor del señor superintendente de Sunafil. Entonces, el superintendente de Sunafil, la máxima autoridad que supervisa, que se cumplan las normas de los trabajadores, tiene certificados presentados como parte de su legajo oficial, que están firmados por una persona que dice que no los ha firmado. Pero además hay una denuncia que pesa sobre él. Una trabajadora lo está acusando de acoso sexual. Así es, una joven lo acusa, lo ha denunciado. Hay una cuestión muy grave en este caso. Ella, por primera vez, va a dar su testimonio ante cámaras después de todo un proceso personal que tuvo que vivir. Gracias por ver el video.